Mire, nosotros siempre hemos defendido la empresa Aguas de Barranca de Armeja como una empresa pública. Incluso es la única empresa pública que hoy tiene el distrito. En ese sentido queremos advertirle a la ciudadanía. Hoy, afortunadamente, y me consta porque he estado en varias reuniones con el alcalde Alfonso Ejad y estuve también en la conmemoración de los 15 años de Aguas de Barranca de Armeja, él siempre ha dicho y se ha comprometido, primero, a una gran inversión en Aguas de Barranca de Armeja. Segundo, también la idea del acueducto regional. En ese sentido, nosotros necesitamos como sindicato y como ciudadanía apoyar el usufructo que es precisamente lo que apuntará a la empresa. La va a apuntalar tanto financieramente como en las inversiones que se van a dar. O sea, no es cierto que se vaya a privatizar en ningún momento. Por eso, se tiene la intención de que por parte del distrito o por parte de la administración que está en estos momentos en la gerencia de agua, de privatizar este bien. Por eso le decimos a la ciudadanía, apoyémonos, démosle seguridad jurídica a través del usufructo a la empresa para que se puedan desarrollar los proyectos grandes que vienen y este servicio siga siendo público. La privatización no es buena para nadie, pero en estos momentos ese fantasma está muy lejos.